El camino se elige por nuestra capacidad de comprometernos con cada paso que damos mientras lo recorremos. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos a este gran evento. Soy Verónica García Márquez, señorita San Julián 2010, la cual me siento sumamente honrada de haber representado con orgullo y dignidad, no solamente a mi municipio, sino a mi gente. Es por este motivo que hoy les doy la más cordial de las bienvenidas, esperando discutos del evento. Y a las cinco hermosas chicas les deseo éxito en esta noche y que gane la mejor. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!